Este martes estuvo anunciando que la disquera Universal Music había tomado medidas en contra de los padres de Christian Nodal porque supuestamente estos mencionados habían simulado contratos. Y es que precisamente la tarde de este 22 de febrero el programa Ventaneando estuvo dando a conocer la información de que el sello discográfico bajo el cual estaba trabajando Christian Nodal, bajo el cual él producía su música que era Universal Music pues habría entonces actuado legalmente contra Cristina Nodal y también Jaime González, padres del cantante sonorense porque aparentemente según lo que mencionaban aquí es que ellos se encargaron de apropiarse de contenido que pertenece además legalmente a esta casa disquera y que por lo tanto pues ellos están actuando de forma no legal. Precisamente entonces Sony va a tener que investigar este tema legal que está viviendo Christian Nodal en la actualidad. Ustedes saben que él pues iba a participar en los premios Lo Nuestro y allí pues iba a ser como una presentación pública y en vivo en el escenario y quién sabe pues qué iba a poder suceder allí en esta situación porque si está todo este proceso legal activándose puede salir muy mal parado Christian Nodal incluso pues podría traerle ciertos inconvenientes en un futuro no muy lejano y definitivamente las cosas comienzan a ponerse color de hormiga para Christian Nodal. Y según entonces se dio a conocer Christian fue el primero que estuvo demandando a la disquera Universal por no haber cumplido con parte de su contrato, incluso este contrato que se firmó en el año 2017 y trascendió entonces que el día que él tendría que firmar la renovación de dicho contrato, de dicho documento OTG Music, que es precisamente la empresa musical que pertenece a los padres de Christian Nodal estuvieron pues mostrando allí que habían ciertas inconformidades por lo que ellos no iban a firmar dicho contrato. Fue después entonces de toda esa polémica y de todo ese escándalo que se vivió que el intérprete de Adiós Amor estuvo anunciando que ya finalmente había firmado contrato con otra disquera que ahora trabajaría bajo el sello de Sony Music y pues con esta disquera él sí iba a poder lanzar todos los temas de que él venía trabajando desde hace años pero que por el mismo tema legal que tenía no había podido lanzar por las restricciones que tenía entonces con la otra empresa. Y esto también lo tenía muy emocionado porque ahora con esta nueva oportunidad que tiene pues Nodal incluso ya sacó un nuevo sencillo que se llama Ya no somos ni seremos que precisamente todo el mundo asume que se trata de una canción que supuestamente le hizo a la cantante Belinda luego de que terminaron su relación. Y también él estuvo anunciando que próximamente se viene la colaboración con el grupo mexicano Maná donde él va a estar participando en esta colaboración con el tema Te lloré un río. Así que bueno, quiero saber qué opinan ustedes al respecto vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.